Más que vencedores, cumple 19 años. Y esta es una guía de cómo se desarrollará todo en ese día especial. El servicio se llevará a cabo en el Salón de Convenciones de la Conmebol el día 23 de febrero a las 9 y media de la mañana, iniciando puntualmente. Les recordamos que a las 8 y media de la mañana, dos buses partirán de la iglesia con destino al lugar mencionado. Y al finalizar el servicio, regresarán al mismo punto. También habrá otros dos colectivos disponibles, que partirán rumbo a la Conmebol a las 8.45, desde la estación de bomberos que se encuentra frente mismo a la primera entrada del Parque Ñuazú, a 100 metros del Superviaducto. Estos ómnibus estarán identificados con la leyenda de Más que vencedores, y estarán yendo y viniendo hasta la hora del inicio. También estarán disponibles al final del servicio. El estacionamiento habilitado se encuentra al costado izquierdo del salón. La capacidad máxima del mismo es de 1.200 lugares. El ingreso al recinto es a través del hall principal, donde estarán ubicados los stands de todos los ministerios de la iglesia. También estará allí el área de consolidación y grupos hogareños, además del registro de niños. De frente al hall principal se encuentra el auditorio Joao Avelanche, donde se realizará el servicio. No estará permitido el ingreso de niños menores de 12 años, tampoco tereré ni alimentos. Datos para los padres. El registro de niños de 3 a 6 años se realizará en el lado derecho del hall principal, al lado de la escalera Caracol. Subiendo dicha escalera se encuentra un pequeño espacio, donde estará ubicada una zona de juegos para niñeras, mamás y bebés. Al lado se encuentra el salón 9 de julio, donde estarán los niños de 3 a 6 años. Más adelante se encuentra el Salón Rivadavia, donde estarán ubicados los niños de 2 años con registro en puerta. Para los niños de 7 a 11 años, el registro y lugar donde se ubicarán no será en el Salón de Convenciones, sino en el Hotel Borbón, que está al lado derecho del mismo. Para este registro hay que ubicarse frente al Salón Copa América 1 y 2. Para llegar allí deben ingresar al hotel, caminar por el lado derecho, cruzando por la recepción. El registro de niños se habilitará a las 9 horas. Les recordamos que la puntualidad y el orden serán vitales para vivir una jornada magnífica, gloriosa y bendecida. ¡Los esperamos!